Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con la empresa administradora Liberty Media porque las carreras de Fórmula 1 podrían comenzar una hora más tarde, como dice el título de esta noticia Liberty Media estaría considerando realizar cambios en los horarios de las carreras de los grandes premios en un intento para aumentar la audiencia televisiva y bueno, sería una buena iniciativa la Fórmula 1 y de Liberty Media también de que con esto se aumente la audiencia televisiva y bueno, espero que les vaya bien tanto a la FIA como a Liberty Media y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao